Villa Rubia de los Ojos pone el cierre a un fin de semana auténticamente medieval. La localidad se ha trasladado a la Edad Media durante estos días y para finalizar estas primeras jornadas medievales, el grupo de recreación medieval Ignius Lentis de Manzanares ha representado diferentes escenas de la época, que han girado en torno a los Reyes Católicos y a la historia de Villa Rubia. El broche de oro lo ponía la agrupación musical Virgen de la Sierra, que hizo las delicias del público con los sones de marchas moras y cristianas. Ha sido todo nuevo para nosotros, he tenido que hacer tres o cuatro arreglos de diferentes obras que son medievales, con los instrumentos típicos de la época y claro que había que adaptarlos ahora con bandas de música, creo que ha quedado bastante bien por tirarme ellos flores, pero bueno creo que ha gustado mucho al público y luego lo demás han sido marchas cristianas y marchas moras. Y es que Villa Rubia de los Ojos fue clave en la historia de España y el grupo de recreación medieval Ignius Lentis se encargó de narrar y exponer la historia de la localidad. Villa Rubia es un pueblo con mucha historia y creo que la gente se merecía conocer cuál es la verdadera historia de Villa Rubia, que fue donde cambió la historia, el rumbo de España, porque aquí falleció Pedro Girón que iba a desposarse con la reina Isabel y precisamente por su fallecimiento no lo hizo y tuvimos la mejor reina de Castilla. Así este concierto de la banda de música de Villa Rubia ponía fin a estas jornadas medievales que solo han sido el principio de todo lo que está por venir. Sí, la agrupación musical Virgen de la Sierra ha abierto ese menú festivo, por decirlo de alguna forma, que da paso previo a las distintas actuaciones que vamos a tener en el ámbito de la semana cultural y seguidamente nuestra feria patronal que realmente todos los villarubieros y villarubieras están deseando que llegue y de la cual creo que van a disfrutar bastante porque se lo tienen merecido después de un año. De esta forma Villa Rubia de los Ojos disfrutó de sus primeras jornadas medievales. ¡Gracias!